¡Hey! ¿Qué tal? Yo soy Perciperi y ando con... Meleni Beigo Voy a resonar a la arrolladora Van de Limón, René Cabancho, Si yo te contara Si yo te contara Que ya he puesto en orden Todo aquel desorden En mi corazón Solo problema Y lágrimas seguidas De una depresión Todo me molesta Y si alguien te nombra Duele el corazón Cuánta falta me hace Me digo a mí mismo En mi habitación Está bien, bien, Kellen Bien, Kellen Aparentemente No duele saberte Con un nuevo amor Si yo te contara Que no hay recompensa Si alguien me confiesa En donde estás tú Te sentí segura De nuestra ruptura Me saco de dudas Que siento por ti Me gusta Sabes que aquí me lo alucinó Cantando también acá Al ángel Ajá Si te confundí Si te confundí Quiero hacer las bases Y colgar los guantes Pues recuperarte Me hará muy feliz Me hará muy feliz Los sacoditos Tenemos un par Los recodos también La rodeadora A ver Si yo te contara Que doy recompensa Si alguien me confiesa En donde estás tú Te sentí segura Y nuestra ruptura Me saco de dudas Que siento por ti Si yo te contara Si yo te contara Mi descubrimiento Te amo Y me arrepiento Y te confundí Quiero hacer las bases Y colgar los guantes Pues recuperarte Me hará muy feliz Quieres retirarse Quieres dedicarse a ella No, sí Es tan bonita Es una canción Esta canción Muy bonita ¿Para qué interpretaban bien? También fue un romantiqueo En qué género Esto no es norteño Yo siempre digo norteño Porque la mayoría son de ahí Pero si saben qué exactamente qué género, qué tipo de... bueno no voy a hacer un correo, una música mexicana pero exactamente con qué nombre, así que pongan los comentarios, seguimos en vivo chicos